La oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es primero de agosto del año 2022. Cuando giras del local en tu ciudad o municipio, ahorras tiempo, dinero, es rápido y seguro. Acércate a los puntos de venta Récord Supergiros, andear y recibir tus giros. El récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.796. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 31.39. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. ¿Sabías que ya puedes jugar balotas en nuestros puntos de venta Récord Autorizado? Acerca de ahogar sus números favoritos. Y bien las balotas se han detenido, el número 7, primera balota, el número 6, segunda balota, el número 9, tercera balota, y el número 0, en la cuarta balota. Repito los números, 7690. 7690 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!